Los que me conocen saben que yo siempre digo algo, y es, toda película merece ser vista. Por muy mala que sea, por muy criticada que sea, por muy buena que sea, toda película tiene por qué ser vista por la audiencia. Sin embargo, hoy haremos una excepción. Mucha gente está al tanto de lo que es este proyecto llamado Spider-Man Lotus, y vaya que no deberían verla. Y en este video te voy a explicar las razones de por qué este proyecto merece el olvido de todos. Yo sé que mucha gente va a decir, bueno, si merece el olvido de todos, ¿por qué haces un video? Justamente para evitar que la gente se interese en verla. Amigos, amigas y miembros del Cine Club, Spider-Man Lotus es un proyecto que prometía. Sin embargo, ¡Ah! ¿Por dónde empezar? El director de este proyecto inició con este fanfilm. Para aquellos que no estén tan familiarizados con los fanfilms, es que simplemente son estas películas, hechas por fans, financiadas por fans, sin comprar los derechos de autor de los personajes, ya han existido un montón. Batman, Wolverine, Deadpool, Spider-Man, Superman, Linterna Verde, etc. No, no están quebrando derechos de autor, porque no están obteniendo dinero con esos fanfilms. Sin embargo, cuando lo hacen fans, simplemente por contar una historia, está perfecto. Pero este producto surgió a partir de algo horrible. Y es que el director criticó a John Watts por hacer la película de Spider-Man Homecoming. Está bien, está bien. Hasta este punto, está bien. John Watts no es un director perfecto. De hecho, yo disfruto más, por ejemplo, la película que hizo de este payaso, este hombre que se disfraza de payaso y no se puede quitar el traje. Este terror independiente me encanta. La disfruté más que Homecoming. Sin embargo, la película no es para nada mala. Yo la disfruté. Me encanta Michael Keaton como el buitre. Pero el director de Spider-Man Lotus criticó, acosó a John Watts y dijo, yo puedo hacer una película mejor. Y ahí empieza todo mal. Primero que nada, ¿por qué? Tú como director de cine, y lo voy a decir a partir de mi experiencia, ustedes pueden ver mis cortometrajes y no, y tienen fallas. ¡Claro que sí! Pero, yo nunca voy a decir que pueda hacer un trabajo mejor que el de alguien más. Incluso, estudiantes de cine o incluso, jóvenes, personas más jóvenes que yo, jamás diré que pueda hacer un mejor trabajo que ellos. ¿Por qué? Porque yo solo puedo superarme a mí mismo. Nunca, como artistas, intentemos ser mejor que alguien más. Intentemos ser mejor que nosotros mismos. Entonces, si tú, como artista, partes de la base de que quieres hacer algo mejor que otra persona, ya no estás siendo un artista. Ya estás siendo una persona soberbia que antepone su necesidad de éxito antes que el arte que creas. Ahora bien, ves la película, tiene dos horas de duración, ¿y qué es lo que ocurre? Tiene errores muy, muy básicos. Por ejemplo, ¿han visto como estas películas? Vean esto. Esta escena, estas transiciones con cámaras, con timelapse, son tres planos distintos. No tiene edición esto que les estoy mostrando. Tres planos distintos para transicionar. Eso es básico de una escuela de cine. No puedes repetir tres planos con la misma intención para transicionar. Tres timelapse. Eso es súper básico. No lo puedes hacer. Otra cosa. Ay, yo la verdad me siento un poco mal por el equipo que está detrás de esta película porque tú ves a los actores y hacen lo que pueden para darle vida a estos personajes. Sin embargo, el guión sencillamente no es bueno. Y no, y cuando digo guión no me refiero solamente a los diálogos que de por sí son bastante trillados, bastante caricaturescos y no se ven para nada bien en el mundo que nos están planteando. Por ejemplo, la estructura del guión hace que siempre, en los primeros ocho minutos, tres montajes musicales. Y son montajes donde la gente está viendo al horizonte y se siente triste y empieza la música con el piano con el piano y los violines. Luego, ah, están los amigos en el restaurante y la música, pa, pa, pa. Dos montajes así en menos de ocho minutos de verdad son cosas tan básicas que te enseñan que no puedes repetir. Hay una regla en el teatro para no repetir tres veces la misma acción. y el teatro es la base de lo que uno como cineasta debería aprender. Y una persona soberbia que dice que va a hacer un mejor trabajo que John Watts no sabe algo tan básico, sencillamente es alguien que no debió agarrar una cámara. Como dije, es un fanfilm, está bien. Nosotros como cineastas cuando empezamos vamos a cometer errores, pero podemos cometer esos errores siempre y cuando no nos gane la soberbia, siempre y cuando no digamos yo puedo hacer algo mejor, este trabajo es una porquería, yo lo voy a hacer mil veces mejor. ¿Por qué? Porque entre más alto nos ponemos nosotros, más duro va a ser la caída. Y en el caso del mundo artístico, así es. Ahora bien, tengo otro problema con la misma película. Otros dos problemas. Primero, odio que la película tenga un narrador. ¿Por qué? A mí a título personal no me gusta. El hecho de que una película tenga un narrador se me hace un recurso tan barato, se me hace un recurso tan sencillo, porque el cine es un medio audiovisual. La historia se debe transmitir por lo que ves y por lo que oyes. Si tienes a un narrador contándote toda la película, pues simplemente es un recurso para... para qué explotarnos la cabeza pensando en hacer una narrativa visual impresionante. ¡No! Que el narrador cuente la historia. Es un recurso muy, muy, muy barato o es un recurso que, la verdad, se ve mal en el cine. A menos, claro, de que el mismo narrador rompa las reglas para que la misma película pueda diferenciarse. y que, por supuesto, el narrador tenga cierto toque y cierta personalidad. Y una cosa más. Es un fanfilm. Obviamente va a tomar inspiración de muchos lados, pero lo que no me gusta es que está hecho de una manera tan mercadológica porque sabe que una historia como el niño que coleccionaba Spider-Man es de las historias más tristes que hay. Un niño enfermo que conoce al Hombre Araña. Ya la hemos visto adaptada varias veces. Y la meten a la película porque dicen la gente la va a reconocer, a la gente le va a gustar, a la gente le va a hacer llorar un niño enfermo conociendo al Hombre Araña. ¡Wow! Sí, está bien tomar inspiración, pero también no la calques. Crea una historia. Tómala como inspiración y crea algo distinto. Y sobre todo, pues, más allá de los comentarios de este director demostrando lo soberbio que es, es una persona racista. El equipo de producción sufrió mucho, los actores sufrieron mucho y por culpa de un director que era racista porque demostró tener comentarios horribles hacia personas de distintas comunidades y sobre todo atacó a John Watts que lo único que hacía era querer contar una historia del Hombre Araña. Y llegó alguien más, un bully, para atacarlo, decir que podía hacer algo mejor y claramente no lo logró. Yo sé que probablemente con este video te quedes con las ganas de decir, voy a ver la película y está bien, estás en todo tu derecho de verla, pero, y de verdad, yo nunca digo esto, pero, no te recomendaría verla. Es dolorosa de ver y es todavía más dolorosa cuando sabes el trasfondo que hay de una mente tan perversa como la de aquellos creativos con esta película. De verdad, espero que a las buenas personas que estuvieron en el cast y la crew en esta producción les vaya bien porque no merecen seguir trabajando en un ambiente así y espero que algún día puedan participar en mejores producciones. Pero bueno, esta es mi opinión sobre toda la polémica de Spider-Man Lotus. Si tú ya la viste, ¿qué te pareció? Y pues cuéntame qué opinas. Ya saben que a mí no me gusta la polémica, pero en esta ocasión, digo, yo amo al Hombre Araña, al Hombre Araña. Me encanta este personaje, me encantan los superhéroes y, pues bueno, quería, quería ver la película por mí mismo y una vez que la acabé de ver, incluso, pues estaba tomando notas mientras veía la película y justo cuando la acabé de ver, dije, tengo que hablar de esto. Pero bueno, esto es Cine Club, yo soy Alan Juvenal, no olviden, ir al cine.